El fotógrafo estadounidense Simplemente polifacético, así es considerado el fotógrafo estadounidense Alfred Stiglitz, quien fue el principal impulsor de la fotosesión, movimiento que fue puente entre el pictorialismo y la fotografía directa, y que dotó al medio de un lenguaje y una gramática. También escritor, editor y galerista, fue acreedor de diversos premios. Sus revistas Camera Notes y Camera Work son referentes históricos a la hora de hablar de fotografía. Alfred Stiglitz es considerado uno de los cinco artistas más influyentes del siglo XX, junto a Orson Welles, Elia Kazan, John Ford y Man Ray. Curiosamente, de todos ellos, solo Stiglitz vivió la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!